En Aedo cuentan que ya no da para más la situación, que la ex-GAONA es realmente una verdadera pista de carrera, las picadas son incesantes y claro, todavía se siguen sucediendo casos donde hay víctimas o personas que resultan heridas. El móvil de QM Noticias está trabajando en el lugar, podemos escuchar a la gente de la zona. Mari, ¿qué te parece? Sí, Martín, estamos con Roberto, él es carnicero de aquí en frente donde fue el accidente. Roberto, esto es algo que se da todos los fines de semana. Fines de semana por medio. Casi sí, siempre. Y ayer cuando vine vi todo vallado, el coche volcado, estaba toda la policía y yo cuando venía allá pensé que era en el local porque hace tres meses se metieron acá, y corriendo picada. Pero no ves un policía de tránsito, no ves un policía de la zona, no hay control, no hay control. ¿Hay cámaras de seguridad? Que yo sepa acá no. Y todos los fines de semana, pegan la vuelta por el boliche de Pinar, retoman, y vos lo ves con la música todo lo que da, te escupen, te gritan. Si alguno te bajan y te roban, porque hemos salido a ayudar a una señora, que salen de los boliches. Y todos los pibes jóvenes, todos, todos, todos. Los vecinos dicen que estaba con el uniforme de policía el hombre. Yo no lo vi al hombre. Yo cuando llegué, que eran las 7 menos 10, las 7, vi a la señora, la tenían sentada. Los carniceros creo que hay de Carrefour, o los lecheros, porque estaban todos de blanco, la estaban atendiendo. La tenían sentada, le estaban dando un vaso de agua y bueno, yo mientras abrí, vi de acá, no me acerqué hasta ahí. Martín, te está escuchando Roberto. Sí, Roberto, gracias por recibirnos. ¿Sabés lo que pensaba? La verdad que se nota a los comerciantes en la provincia de Buenos Aires, a todos nosotros bastante desprotegidos con el tema de la inseguridad, pero también tenemos esta otra inseguridad, ¿no? La inseguridad vial. Yo te escucho que no hay un inspector de tránsito, no hay un policía, no hay nadie controlando una suerte de tierra de nadie esta avenida. Es así, sí, es así. La inseguridad, agregale aparte de eso, pero la policía de tránsito, no estamos, no hay. Acá no hay. Y los comerciantes... En un sábado, un domingo en la semana pasan los nuevos policías estos del municipio que pasan, dan una vuelta con el cochecito, pero más de eso no hay. Y vos decís que es una suerte de cuestión sistemática los fines de semana, se da en el circuito de los boliches. Todos los fines de semana. Yo hace 5 años casi que estoy acá, yo antes entraba a las 5 y media, después vine más tarde porque me quisieron robar, porque como te digo, yo dejo el coche estacionado, es más, lo cagan a cascotazo, entonces vengo con miedo y vengo más tarde. Pero si yo estoy haciendo mi trabajo, entonces para las 6 y la media estoy acá adentro. Qué barro, ¿no? A veces escuchá que le están robando, vienen en grupo, se pelean entre ellos, que bueno. Pero no hay seguridad, no hay policía, no hay policía de tránsito, el semáforo no respeta a nadie. Porque nosotros estamos atendiendo y vemos, más de una vez chocaron y nunca vinieron. Ahora vinieron, aparecieron ahora de todos los canales. Claro. Pero bueno, creemos que sirva para algo, por los vecinos. ¿Sabés qué pensaba, Roberto? Precisamente hay episodios que son más noticiables o que nos generan cierta atención a los medios de comunicación, pero ¿cuántos debe haber de esos que solo terminan en un roce, en un toque, en algo que se puede resolver de otra manera y que son igualmente peligrosos, no? No, seguro, seguro. Y esto, entre todas las señoras, aparentemente lo sacó barato porque la vi sentada, estaba parada, se sentó, le hablaban, pero por lo menos no fue, digamos, una desgracia que terminó, no sé, con un muerto, ¿no? Porque el golpe fue feo, el coche quedó boca abajo y bueno, no sé qué incluso un rojo, la verdad no sé decirte, porque ya había pasado. Me quedo muy impresionado, Roberto, me quedo muy impresionado con tu relato de tener que cambiar los hábitos por una cuestión de inseguridad también, ¿no? Esto de tener que entrar un poco más tarde. Sí, sí, que es todos los fines de semana, todos los viernes para amanecer sábado, sábado para amanecer domingo y los lunes para martes, porque como abren los boliches de acá todos, y es de 6, 7 de la mañana. Si vos venías a filmar un día de eso a esa hora, vas a ver lo que es, es un descontrol. Y no ves un control de seguridad ni policial, ni vial, nada, nada. Roberto, gracias por recibirnos. No sé qué más decir. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Por favor. Bueno, estábamos aquí con el carnicero que decía que también se han metido autos aquí adentro. Martín, yo te quiero compartir un testimonio que grabábamos hace unos minutos nada más, de una vecina que se acercó hasta el móvil y le dijo, ustedes tienen que venir a grabar los viernes y los sábados. No se puede vivir así. Si te parece, vamos a escuchar su testimonio que decía que los semáforos son solamente una sugerencia. A ver, escuchamos. El semáforo es una sugerencia, este y el otro. Los dos son sugerencias, no son semáforos. Y los días, viernes, sábados, domingos y feriados se corren picadas constantemente. Llamas al 911 y nunca viene nadie. ¿Hace cuánto que vive acá? Seis años. ¿Y hace cuánto que llama a la policía y no viene? Y hace ya cuatro años. Los primeros dos años no entendía qué pasaba, están todos los boliches de Gaona y ocurre esto siempre. ¿Se escuchan ruidos, frenadas? Ruidos, frenadas, choques. De hecho, creo que salió en algún lado, esta que tenés acá de Show Center, mataron a una chica. Entonces, a ver, no sé, que pongan cámaras al municipio de Morón, que pongan cámaras a ver si podemos frenar esto de las picadas. ¿Usted cree que la policía no viene porque está implicada? No, no, eso ya no te sé decir. Lo que sí sé es que llamás al 911 y no, no vienen. La escuchabas, Martín. Llamás al 911 y no vienen. Es una vecina que vive a media cuadra de donde fue el accidente en el día de ayer. Hablás con el carnicero que trabaja todos los días ahí, te dice un relato más o menos parecido. Una señora que pasa caminando, que vive hace cerca de seis años en la zona. Todos coinciden. Los fines de semana son realmente una tierra de nadie, podemos decir. No, se suceden las picadas, se sucede el descontrol. Y es un lugar céntrico, no estamos en el medio del campo. Digo, es en pleno corazón de Aedo. No, Martín, estamos en una calle totalmente, en una calle donde pasan muchísimos colectivos. Bueno, estás viendo un colectivo escolar. También hay paradas de colectivos que agarran la avenida Perón. Y todo el conurbano está conectado con esta avenida. Es una avenida muy grande y sobre todo lo que te decía, hipermercados, shopping, una zona céntrica de Aedo. Bueno, me encantaría poder hablar con las autoridades. Digo, a mí no, que cada uno de todos nosotros podamos escuchar qué tienen para decir las autoridades municipales donde evidentemente tienen un problema grave y donde no derivan a su personal para controlar esa situación. La policía de la provincia de Buenos Aires, en fin. Yo quería hacer una relación también con el carnicero. Viste que él nos contaba, Mari, bueno, yo empecé a entrar más temprano porque estoy cansado de la inseguridad. Tengo miedo, me rompen el auto. La inseguridad delictiva, si se quiere, y la inseguridad vial que todas están tipificadas en el Código Penal. Y la verdad es que todas refieren a cierta falta de control, en todo caso. La inseguridad que se vive seguramente allí de parte de los comerciantes, como nos decía este carnicero, de los vecinos del barrio, como en cualquier otro punto de la provincia de Buenos Aires. Y esta inseguridad, todo refiere a la falta de control. Control en la avenida de importancia por la cantidad de vehículos que la transitan y un poco más de patrullaje. Está la policía local también allí en el distrito, pero evidentemente está faltando un poco más de presencia. Bueno, muy bien, Mari. Creo que vamos a volver un ratito, si te parece. Bueno, Martín, hasta luego. Dale, hasta luego. María Pagola, trabajando en vivo en Aedo. Hoy, otra vez, un escenario de picadas allí.